Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris con este juego que cada vez me cabrea más y estamos yendo a ver si podemos ir a por el caudillo que cosas puedo hacer con el caudillo, puedo activar el anillo único y en ese momento ya hacerle mis virguerías así que vamos a intentarlo haz que los Urus se maten entre ellos rápidamente para hacer salir a Akov el infame tienen un huevo de poder pero claro, es como la guerra resonará en todo Mordor, el canto de mi victoria me encanta como hablas contigo mismo haz que los Urus se maten entre ellos en 4 minutos o sea, tengo que ir marcando a todo Cristo supongo wow, donde esta? aquí si, claro una puta polla no uff uff demasiado peñuski veo yo aquí veo demasiada gente es que hay demasiada peña estoy por hacer algo voy a intentarlo ahora que dura más, puedo hacer más cositas si, pero no ... asap no no Vaya hambre No Uy no, esperad Mierda No, no me gusta Uy Quiero enganchar a este Ahí, ya eres mía Porque son los más Toca pelotas con diferencia Eh, quiere chuches Chuches ¿Sabes lo que son las chuches? Toma chuches Han activado la alarma No pasa ni media No pasa ni media No Man por culo Y ahora tú Tú eres mía Cuanto más haga esto Ahí te quería pillar yo Cojones Con lo fácil es hacer así No sé si esto está No 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 Me cago en sus muertos Ahora eres mío Ah, toma por culo Ah, vale Que puedo hacerles esto ¿Qué? ¿Cuándo coño ha pasado esto? Ah No Igual no Pero ok Muy bien Necesitáis la cabeza Venga Me cago en Dios Tío, pero ¿Qué está pasando? Fuck Queremos matarnos mutuamente Uno de los dos morirá Sí, la verdad Y creo que seré yo ¿Quién te mate? Fíjate que lo dudo Me voy Adiós ¿Sabes qué? A la mierda A recuperar vida Aquí va uno Para mí Oh, puedo hacer esto Igual no Pero vale Venga Uy Creía que podía Ahora sí ¿Qué dices? Te domino Hombre Nos ha jodido Información de este Por ejemplo Qué mala Bueno Ok Ah, vale Lo he hecho Perfecto Tengo un capitán De mi parte Algo es algo Vale Me gusta Que acabes Con los débiles Ahora Los fuertes Te recompensarán Con tu propia muerte Yep Hostias Que tiene un huevo Es que no quiero No, tío Joder ¿Me podéis dejar en paz? Gracias Por favor Un abrazo Adiós Muy fuerte Que no me apetece Teneros Joder Ven Anda Ayúdame con estos A tomar por culo Cojones Todo hay que decirlo En esta puta vida Del señor El salamio Vale Aquí quiero Vulnerable A ataques sigilosos Uy Cómo me lo voy a pasar Yo aquí De bien Qué bien Me lo voy a pasar Vamos a hacer una cosa Que va a ser Vamos a ver cuánto Recupero Bueno Recupero un poquito Nada Ni menos Pero bueno ¿Quién de vosotros Inmune al sigilo Mierda Me han visto Me han visto Me has causado Demasiados problemas Voy a estar así Con todos Que todos Los gusanos Uy no Adiós Me voy Adiós No 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 Van a encender la almenara Me cae Buen dios No pasa nada Para arriba No quería hacer eso Pero Tú No Este Si No Vale Es que me ponen a todos Me acepto al que quiero Y cuando consigo al que quiero A ese Ven aquí machete Tú eres mío ¿Qué te parece? Eres valiente Desafiando a tantos de nosotros Ya eh Rendiré tributo a esa valentía Arrancando la carne De tus huesos Vamos a ver Tú Arremate de combate Uy Adiós Me voy Buenas ¿Qué tal comandamios? Bien Me alegro muchísimo De ser Hola No me interesa Vuestra mierda Inmunataques a distancia Me caigo en la puta Es que esto de que hayan puesto la alarma Vale Ala, ala Ahí hay mucho odio No es que me odie un poco ¿No? Inmunataques a distancia Nope Vale No es que bueno hostia Haz de la cabeza brillante A ese A ese Oh oh Se lo cargaron Ay Mala pata Eh Bueno Me cago en ti En ti En ti Flecha de fuego Me cago en ti Mil veces Realmente quería llegar ahí Pero vale Hola Bueno, venga Vámonos Ahora podría coger Ese pasa ¿Qué está pasando por ahí? No Me cago en dios Y eh Voy No, me voy Adiós No A ver Quiero intentar hacerlo bien Vale En plan de que No me maten Sé que esto va a ser Una puta mierda Pues mira Me vienes de bici No, no quiero matarlo tampoco Vale Perfecto Con esto puedo matar Al cabeza llameante Tate Quieto No toques Lo que no tienes que tocar Cojones Tanto tocar Me cago en dios Ahora que no me oye Tú Vale O sea A ti te puedo hacer así Vaya susto a la mierda Caballero A tomar por culo Que puede irse usted a la mierda Gracias Bien Ese ya es mío Ay, hombre ¿Dónde vas tú? No me toques a mi Compañero Hostias Que hostias Me ha pegado Eso de Ah, bien Que ha sido este mamón Nope No thank you Tío ¿Ahora quién? Ah, vale Pues mira A tomar por culo Sí, sí, sí ¿Qué? Tío ¿Por qué no me puedo soltar esta mierda? Que no me interesa Porque eres inmune Hijo de puta Que si no te ibas a cagar Por estar contándome tu vida Así que me importa Una puta mierda Joder Pero van muy on fire, eh No sé, ¿y tú? Hola Uy, mierda No quería hacer esto Bueno, no pasa nada Uy, perdón Ese mío Ahora A quién le debes Tu puta lealtad Me cago en la hostia Joder Pesaditos están, eh A ver El del escudete A tomar por culo ¿Qué? ¿Tú quieres más? ¿Eh? ¿Qué? Venga Listo Quieres un beso Joder Con los del escudo Me cago en sus muertos A tomar por culo A tomar por culo Venga Tú Fuera A tu puta casa Ven Hola ¿Este qué tiene? Oh, remate de combate Muy bonito Hola A ver si me dejáis dominarle Obtenemos información Este mismo Muy bien Este me suena a mí un huevo de haberle visto ya Vamos a dejarte ir porque me vas a servir de puta madre Contra este gilipollas ¿Qué pasa, loco? A tomar por culo Hola ¿Qué pasa? Dominar Nani hier el ar A tomar por culo Joder ¿Qué está pasando? Me estoy quedando loquísimo Y ya está Este ya es mío Y todos esos también son míos, ¿no? Debería No puedes resistir mi poder Mano Argentina Siento tu furia Tu odio Tu orgullo Tu llama No alimenta más Que el mal Todo se quiere es mal Gilipollas Ay, perdón Perdón Dime Será auténtico poder, Sauron La luz siempre prevalecerá Y quemará A quien se oponga a ella Me encanta La luz prevalece Y si le hace falta Te quema Bien, bien A ver Usted, caballero Venga aquí No me hace ni puta gracia Que me veas Ok Ojalá pudieran hacer a lo hecho Uy, perdón Apenas Ven aquí Obtengo información Ya ves que si empiezas a abrir mierdas Vale Estos dos ya son míos Capitán de élite Ya conocen las fuerzas y debilidades Porque me sale como si fuese una misión Ojay Pues nada Vale Ya conozco eso Vamos a ir con este Gorgun El fanático Remate de combate Hijo puta De acuerdo Vamos a mirar una cosa Que es Ejército de Sauron Este Tiene A este Que sus fuerzas y debilidades son Que Remate de combate Vale Y este Fuerzas y debilidades Remate de combate No dice nada del sigilo Así que está bien Y aquí hay otro que solo Ah no, tiene a dos Este que es Ah, dañado a ataques a distancia Eso me mola Y a este que Bestias montadas Pero este es el que no tiene nada Vale De acuerdo Muy bien Muy bien Veamos Es que este, tío Tiene uno que coño Vale Aquí ya hay Tres No está disponible el viaje Repito porque me están medio viendo Nadie Venga, una bruza Nadie me ve Nadie siente nada Ni siente ni padece Y yo Hombre Puedo hacer Puedo atraer a este Obtener información Vamos a pillar A este El ebrio Yo creo que esto Los conozco a todos Pero bueno Ahora venga Tío, en serio Vale Ok ¿Me podéis dejar de ver? Por favor Estoy un poquito hasta los huevos Ah, vale Que se me ha quedado pillado Ese tío ahí Muy bien Muy bonito Viaje rápido A tomar por culo Vamos a intentar hacer Esta misión Me recupero entero Y ahora Uy Yo creo que el tema Lo mejor que puedo hacer es El tema de invocarlos Ostias Este parece un Huevo de Guapo Por tener ese pedazo de casco Le tapa toda la cara Este caudillo Osa encadenar A mis adeptos Solo mis enemigos Serán encarcelados A nuestro capitán Se pareciese a Skull Él sí Que es un buen líder Por lo menos no te Muy bien Dale ya Ahora Eres mío ¿Qué te parece? Vale Una vez tengo Uno de estos Voy a por el otro Tú también eres mío Felicidades Ahora perteneces a mí Este Uy perdón Planeaba hacer eso Gracias por la La evidencia Este Uro casi Has asesinado Posok Machote ¿Qué vas a ver tú? Tú no ves una mierda No ves tres en un burro Compañero A tomar por culo Se le está mirando Muy fijamente A mi A mi compaí Lo que puedo hacer es Uy Mira por allí Me gusta porque En el En sombras de guerra Hay algo así parecido Como que tienes que rescatarlos Y tal Me apetecía una pelea Creo que sí Gilipollos Seguramente Venga una bruza Aquí hay un arquero No Apenas Tutu Me cago En Dios Lae Jodido Ande basta Si hombre Y un rabo Y un rabo gordo Bien A ver Y a hacer puñetas Bueno Ya que estoy Voy a mirar una Si Por qué no Tu mismo Celebrimbor Tu mismo El esclavizado Vale Daño por explosiones Pero creo que el fuego No le El fuego este de Fuego mío No No sé La verdad es que estoy acostumbrado Creo que a la salud De Talion Que es en plan Un huevo de daño Uy de daño No Ah vale Este es mía Vale Veamos Vamos No me jodo Este es un hijo De su puta madre No, no, no Tú vienes No te acuerdas de mí Mamón Ven aquí Ahora eres mío ¿Entiendes? Mi idioma Te lo repito En americano En inglés Matagulls Me pregunto Ven Ahora eres mío Que no se te olvide El problema es este Tío ¿Tú qué? No No Llevas a tocar Que no Joder Cago en todo Lo cagable Eres mío Y tú también Por eso te voy a rescatar Eres mío Que no he salido por pies Que no he salido por pies Dios mío Vamos a ver Sé que eres Medio imbécil Pero por favor Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andan míos? Y ahora hago así Odio Pues mejor te hago así ¿Vale? No creo que me mates tú Vuelvo a hacer esto No, la verdad es que no Mío eres Me encanta Los capitanes que había aquí Ahora son míos Y dices Ok Venga Fuera Machote No te bajas Y no fallo Y eso lo odio ¿Qué tal si dejas de ver? Ay, queme A ver Quiero A este Porque el juego No dice Sí Va a querer debilitar A uno de los suyos Es verdad No ¿Piel rosa? What? ¿Por qué piel rosa? ¿Qué motivo? ¿A algo así? Una polla Una polla Hijo putas El esclavizado Que acabó Que no me Que no me Vayas a tocar La almenara Cojones Uy, si está con fuego Uy Esta mierda No Que no toquen la almenara Coño Pesadillas ¿Tú qué problema ¿Tú qué problema tenías? Dañado por Cosas Por Rysons Venga Va Una, dos, tres, cuatro, cinco Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en la puta madre Que los parió A todos los arqueros Y a su puta estampa Colega Que no toquen Que no me toquen la almenara Me voy a ir a por los A por los putos arqueros Si, lo estoy Ahora eres mío Hijo de puto Bueno, yo no eres de nadie Ahora Tú también eres mío ¿Qué te parece? Ah, mira, si está allí Y está solito Como a mí me gusta Hola Venga, ostión No me quedo afuera Toma, ostión Toma, toma Toma Y toma el triple ¿Ah, sí? Vaya suerte la mía Toma Eso Esto se va a quedar Como largo de cojones ¿Verdad? Este capítulo Pero bueno Maestro espadero Vulnerable a remates sigilosos Pobre de ti, compañero Pobre de ti Es que estos me joden Que da gusto ¿Qué problema tú tienes conmigo? ¿Eh, gilipollas? A ver Es que quiero ir a por este Una por otro Subnormal Mira, ya que tengo aquí al lado Una medicina ¿Dónde se van? Cuando encuentre a Luruk Que me ató Deseará haberme matado ¿Sí, verdad? Madre mía Qué chungo del chango del chengue eres Chungo del chango del chengue Aquí hay algo, ¿verdad? Sí Aquí hay informazao Que solo me queda Este Cuanto más tengan de remates sigilosos Mejor me Me caen, ¿eh? No, 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 no Unos cojones, hombre Vas a encender tú la almenara Nada, coño Tu puta casa Si, en eso está Ah, me pillaron, güey Que no vas a tocar almenara Me cago en Dios Tú muerto ¿Ya? Hola Te estabas quemando Pero que ese alcohol Le llama azul Eterna Sí, ya me estoy volviendo Todo filosófico ¿Qué pasa? Vamos a Primero Los putos Arqueros Hombre, si no se puede Pues se coge a estos subnormales Eh, que no pasa nada Mientras no nos vean Nuestro objetivo es que no nos vean Y entonces ahí ya Hacemos Vale Puedo hacer así Irme aquí Para quemarme Dice Hace más Algo más que Brujería Pues no sé Una hoguera De eso nada Que no Toques la almenara Cojones ¡Hala! Fuera de aquí Pesados de mierda Que sois unos pesados de mierda Como las moscas No nos hacen nada a nosotros Yo creo que bien Vamos a pillar este mamón Uy, perdón Hola Nope Olops ¿Qué tal comanda míos? ¡Que no! Dios, que pesado Con la puta Almen Nada Cojones Ahora sois míos ¿Qué os parece? Por aquí vienen malos Lololol Joder Con la almenara ¿Qué problema tenéis Con la almenara? Que no toques la almenara Me cago en Dios Pesaos que sois Coño Tócame Estas Gilipollas Venga Ya estamos El taimado Llegó Me encanta porque se oye el nombre por ahí Estúpido elfo Sois todos blandos Sabía que vendrías a por esta basura No cabe la debilidad en Mordor ¿Qué no? Vamos a exterminarlos Tom, tom, tom Que putada Que tenga justo El Hostias Tiene a unos cuantos detrás Unos mocos de pavo Bestias montadas No se Vale Ya te hagas a distancia De puta madre Hola Tú me vas a servir De puta madre Contra ese Y tú también ¿Cuál eras? ¿Tú? Sí Y el otro Que tenía Es que me he olvidado Lo siento Vale Pues lo mates O sea que tú Te duele Aquí te escuece ¿No? Te hace un poco de dañita Ahí In the face Toma Ay que putada Que no Ah Saca Que mal Mira No le ha gustado un pelo Claro Vale Joder Con la puta Almenara Tío Con la puta Almenara Me puede dejar en paz Por favor Gracias Adiós Pues si acaso Si si Ya toma por el culo Yo ahora miro otros Por ejemplo este Hostias Que aquí tenía infinitos No lo sabía Ay coño Uy Oye Le estoy pegando a mi colega Un poquito de respeto ¿No? ¿Tú qué tienes? Oh Interesante Ah no No Que os temo Ah coño ¿En serio? ¿Qué nombre es uno? Tío Con las putas Lancitas de mierda Venga hombre Pues nada Tío Pues nada O sea Tanta mierda Que te cae Que me dejes Compañero Te ríes mucho Para nada Que me has hecho Machote Tú mismo Que si Venga Ascendió a capitán Va Ok Pues nada Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo Que ha sido largo de cojones Para nada que he hecho Espero que hayáis disfrutado muchísimo Recordad que son re gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Y de